Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Delphi 7 creado en www.videoguiontutoriales.net En esta oportunidad, en estos dos próximos videos Cibernauta vamos a ver como podemos trabajar en un modo muy sencillo, que poco a poco vamos a ir avanzando sobre la marcha con más de un formulario Supongamos que tenemos aquí nuestro menú principal con unos botoncitos que va a llamar a otros dos formularios Supongamos que este lo llamamos menú principal Muy bien, tenemos entonces aquí, vamos a colocarle a este menú principal dos botoncitos Uno va a ser el de proveedores Y el otro va a ser de productos Vamos a llamar dos formularios, ¿no? Y el otro productos Muy bien, entonces Entonces, para crear un nuevo formulario Lógicamente, tenemos que irnos por acá Por New File New Y luego hacia Form Este ya es el formulario número dos El Form 2 ¿Ok? Entonces, este Form 2 le vamos a llamar Este es el form que llama a proveedores ¿Ok? Entonces vamos a llamarlo proveedores Y luego tenemos que crearnos un tercer form Que va a ser el de productos File New Form Y luego el Form 3 va a ser productos Muy bien Tenemos entonces ya nuestros tres formularios Lógicamente Vamos a colocarle a él también un nombre Aquí en la propiedad name En vez de Form 1 Vamos a llamarlo de la siguiente manera U Frm En este caso sería FrmMenu Vamos a colocarlo aquí con minúsculas FrmMenu Nuestro otro formulario de productos sería En la propiedad name Que es el 3 Sería FrmProductos Por último tenemos el de proveedores Que le vamos a colocar FrmProveedores Bien, entonces ¿Cómo hacemos para llamar Desde este menú principal A los demás Los demás formularios Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a minimizar estos formularios Vamos a ponerlos más pequeñitos Ok Formulario de productos Así Y el formulario de proveedores Bien Ok, vamos a hacer lo siguiente Hacemos doble clic sobre proveedores Y vamos a ingresar En Frm Que es el nombre que le dimos al formulario Proveedores ¿Cierto? FrmProveedores FrmProveedores Y le colocamos un puntico Si no saben las propiedades Ok No está Llamando a las propiedades ¿Por qué? ¿Por qué esto es cibernauta? Porque Cada Uno de estos formularios Tiene una unidad Ok Unit 1 Unit 2 Unit 3 Entonces tenemos que Incluirlos Dentro Ya eso lo vimos En videos pasados Tenemos que incluirlos En el menú principal En este caso Vamos a utilizar File Y le colocamos Use Unit Lógicamente Tenemos que colocar Unit 2 Y Unit 3 Vamos a hacer algo Por los momentos Vamos a guardar El formulario Y vamos A irnos A nuestra carpetica Que creamos en C Del curso de Delphi Vamos a llamarlo U Frm Menú Menú Va a ser este Que es por el nombre De la unidad El de productos Vamos a llamarlo Guardar como U De unidad Frm De formularios Y productos Y el de proveedores Lo guardamos también Como U Frm Proveedores Bien Entonces Teniendo un nombre Más descriptivo Nos vamos al menú principal Y le Indicamos Use Unit Muy bien Entonces vamos a agarrar En primer lugar A proveedores Ok Y luego En segundo lugar A productos Use Unit Productos Si vamos al código Vamos al código Vamos a darnos cuenta De que En la parte De implementation Ya tenemos Los uses De El U Frm Proveedores Y U Frm Productos Entonces ahora si podemos llamar Al Frm Proveedores Le colocamos un punto Y ahora si sale Las propiedades Las características En este caso Voy a utilizar una característica Que se va a llamar Show U Frm Show Así Esa es la forma En la que voy a hacer Referencia Para poder llamar Al formulario Proveedores Vamos ahora al de Productos Y utilizamos lo mismo Frm Productos Punto Show Ok Ejecutamos el proyecto Ok Tenemos entonces El menú principal Y bueno Le damos clic En proveedores Sabe la ventanita De proveedores Le damos clic En productos Y sale la ventana De productos Hay que hacer Acotación de algo Si ven Hasta cuando Estamos trabajando Con el Frm Punto Show El nombre Del formulario Punto Show Podemos Intercambiarnos De un formulario A otro Podemos Volver Solamente Con un clic Y dejar En un segundo plano Al formulario Que habíamos llamado Si no queremos Que esto suceda ¿Verdad? Porque incluso Puedo llamar A productos Y tener Los tres Formularios A la vez Cuando esto Te sea útil Puedes Utilizar Show Cuando quiera Que un usuario Tenga que cerrar Esta ventana De proveedores Para regresar Al menú principal Para regresar A la ventana Al menú principal Tenemos otra instrucción Que es Show Show Model Vamos entonces Al menú principal Y solamente Cambiamos El show Por show Model Aquí lo tenemos Le damos A ejecutar Y tenemos Y tenemos Nuestro formulario De proveedores Pero ahora Con la característica Siguiente Que no me dejo Regresar A la Porque no me deja Porque es un formulario Modal Tengo que Cerrar primero Este Para después Ir a productos Que tampoco Me va a dejar Regresar Al menú principal Bien Entonces Esa es una De las formas Por medio De esta forma Que es la forma Más sencilla Se Llaman A las Las distintas Ventanas A los Distintos Formularios Que podemos Tener En un momento Dado En un Proyecto Pero si Queremos Optimizar Si queremos Optimizar El uso Que se El uso De la memoria Y la rapidez Del programa Vamos a ver Una Opción Que tiene Aquí Project El menú Project Y luego Options Aquí El me dice En la parte De los Forms Me dice Cuáles son Los Forms Que van a ser Autocreados En un Primer En un primer Momento Bueno Lógicamente Cuando se Crea la Aplicación El Crea Estos Tres Menús El Crea Estos Tres Formularios Estos Tres Forms Si queremos Que nos Crea Nada Más El Menú Entonces Tenemos Que pasar Por acá Marcar Y pasar Para la Ventana Formularios Disponibles Y dejar Nada Más Como FRM Menú Como El Autocreat Ok Vamos Entonces A darle Ok Y vamos A ver Que pasa Ejecutamos Seguramente Nos dará Un error No Porque Hemos Hecho Modificaciones Acá Aquí tenemos Que nos Ha dado Una Excepción Ok Para controlar Las excepciones Vamos a darle Ok Aquí Lógicamente No encuentra Se hace Referencia A un Objeto Que No Encuentra Bueno Vamos A Crearlo Ok Vamos A Crearlo Vamos Entonces A Pararlo Program Reset Ok Y vamos Entonces A hacer Las modificaciones Respectivas Para ello Tenemos Que Entrar En Cada Uno De Los Botones En Este Caso Vamos A Entrar En FRM Proveedores Show Modal Que Es Que Queremos Que En El Momento De Ser Llamado Se Cree El Formulario Vamos A Hacerlo De La Siguiente Manera Ya Vimos La Instrucción Create Para Crear Un Objeto En El Video Pasado Vamos Vamos Entonces A Hacer Lo Mismo Para El Formulario Proveedores Entonces Colocamos FRM Proveedores Vamos A Seguir Con La Nomenclatura En Minúscula FRM Proveedores Va A Ser Igual A T FRM Proveedores Y Utilizamos La Función Create El Constructor Create Ok Entonces Aquí Él nos Pide Un Dueño Un Componente Dueño El Componente Dueño Va a Ser La Aplicación Application Ok Entonces Vamos A Para Manejar Las Excepciones Vamos A Utilizar La Estructura Try La Estructura Try Nos Sirve Para Manejar Las Excepciones En Este Caso Vamos A Colocar Try Colocamos El Show Model Y Aquí Vamos Entonces A Colocar Finally Finally Que Es Otra Instrucción Que Va Acompañada Del Try Y Aquí Donde Vamos A Liberar El Formulario Proveedores Y Le 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 Release Le 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 Lógicamente Tenemos Que Finalizar Esta Estructura Con End Esto Mimo Lo Vamos A Hacer Con Productos Marcamos Y Copiamos Lo Que Tenemos Que Cambiar Es Proveedores Por Productos Vamos A Cambiar De Aquí Productos Y Productos Acá Porque No Hemos Podido Haberlo Hecho También Por El Editor Por Sustitución Pero Ya Lo Tenemos Bien Entonces Veamos Entonces Cómo Funciona Esto Se Ejecuta El Formulario Principal Le Damos A Proveedores Y Nos Muestra El Formulario Proveedores Que Tiene Entre Sus Características El Ser Un Formulario Modal Llamamos A Productos Y También Nos Muestra A Productos De Esa Manera Hemos Visto Las Características De Los Formularios Y Cómo Podemos Ahorrar Cibernauta Cómo Podemos Ahorrar Con Un Poquito De Código Cómo Podemos Optimizar Nuestro Programa Para Ahorrar Recursos A El Computador Para Que La Aplicación Para Que El Formulario Que Se Vaya A Crear Sea Nada Más Automáticamente El FRM Menú Todo Lo Demás Lo Vamos A Crear En Tiempo De Ejecución Ok Entonces Vamos A ver En el Próximo Video Algunas Características De Los Formularios Y Vamos A Finalizar Esto Que Tiene Que Ver Con Los Formularios Con Una Característica Principal Que Tienen Ellos Que Son Muy Útiles Que Son Los Frames No